Todo en esta vida tiene que seguir un proceso. No hay mañana sin un hoy. Y entre ese hoy y el mañana, tiene que haber una madrugada. Y para que el niño llegue al adulto, ser adolescente es necesario. Tampoco se hace mollero sin dolor, ni se gana el juego sin sudarlo. Todo destino tiene un camino por recorrer. Hoy, estamos a la mitad de ese camino. El momento en que te preguntas si sigues hacia adelante con valentía o si viras atrás y retrocedes ante el miedo. En este duro trayecto de esta patria, a la que tanto amamos, llegó el tiempo de decidir. Y para mí, está muy claro. He vivido lo suficiente para saber quién es quién. Y es que el camino se demuestra andando. ¿Quién es quién por su firmeza? Y actúa con entereza por lo que sabes correcto, aunque sea criticado. Si acerca el día, el momento en que juntos definimos si perdemos o triunfamos. Si improvisamos desde cero con esas falsas promesas de los autores del fracaso del pasado. O si seguimos por el camino correcto, que por difícil que haya sido, a un mejor futuro nos está llevando. Sí, yo he vivido mucho. Y en ese vivir he visto más que lo que me han contado. Y en muchas elecciones, con mi conciencia he votado. Porque aunque he visto tiempos difíciles, también los he superado. Hoy, estamos a la mitad del camino. No es el momento de dar marcha atrás, ni de volver al pasado. Y es que después de haber vivido toda una vida, mi hermano, hoy me voy a la segura. Porque no me cabe la menor duda, Luis Fortuño es el futuro. Sigamos con él avanzando. Gracias. 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 Gracias.